Hola de nuevo, chicas, chicos. Vamos a seguir con el tema de financiación y selección de inversiones, ¿vale? Y en este caso vamos a ver los siguientes métodos de selección y valoración de inversiones. En la sesión anterior hemos visto los métodos de selección estáticos, aquellos que no tienen en cuenta el efecto del tiempo. En esta sesión vamos a ver los métodos de selección dinámicos. Hoy, concretamente, vamos a hablar del BAN. Bueno, ya lo vamos a ver a continuación. Fijaros, os dije el otro día que los métodos de selección estáticos tienen como inconveniente que no tienen en cuenta cómo afecta el transcurso del tiempo al valor del dinero, ¿vale? Por tanto, estos métodos de selección dinámicos sí que tienen en cuenta el momento concreto en que se produce la entrada o salida de dinero, ¿vale? Entonces, son un planteamiento mucho más realista. Son los criterios que deberíamos utilizar los que sabemos un poco de economía, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que dos cantidades monetarias que se obtienen en distinto momento de tiempo, aunque sean dos cantidades monetarias que sean iguales, si están obtenidas en distinto momento del tiempo, no valen lo mismo, no tienen el mismo valor, ¿vale? ¿Por qué? Porque el dinero, por un lado, puede capitalizarse, aumenta de valor con el tiempo. Es decir, si yo meto ahora un dinero a plazo fijo en una cuenta bancaria que me van a ofrecer una rentabilidad, puedo capitalizar ese dinero, puedo aumentar mi dinero a un tipo de interés determinado, como dice aquí, ¿vale? Pero también tenemos que tener en cuenta que el poder adquisitivo del dinero varía negativamente, por desgracia, a causa de la inflación. Ahora, por ejemplo, se escucha mucho en los telediarios hablar sobre las pensiones que están perdiendo capacidad adquisitiva los jubilados por culpa de que están revalorizando las pensiones de jubilación en un dato inferior a lo que les está afectando negativamente la inflación, ¿vale? Por tanto, el transcurso del tiempo afecta al dinero. Fijaros, un capital, os dice aquí, el capital en que se convierte un capital C sub 0 después de N periodos de capitalización a una determinada tasa de interés será igual a C sub N, ¿vale? Vamos a ver, aquí lo que estamos haciendo cuando hacemos la capitalización, ¿vale? Esta capitalización cuando se da, cuando yo un capital lo incremento utilizando esto de la capitalización. ¿Cómo lo capitalizo? Lo que hago es multiplicarlo por 1 más i, que sería la tasa de capitalización elevado a N periodos. Fijaros, el otro día en clase os hacía el símil de el IVA, ¿vale? Imaginaros, si yo un precio sin IVA, le quiero añadir el IVA, que sería este, ¿vale? Precio con IVA y aquí precio sin IVA. ¿Qué hago? Lo que hago es multiplicarlo por 1 más el IVA, ¿sí? Si yo tengo un 21% de IVA, lo que hago es multiplicarlo por 1,21. Si multiplico el precio sin IVA por 1,21, ya tengo el precio con IVA, ¿vale? Pues la capitalización en realidad es el mismo proceso. Yo este dinero, ¿vale? 1,000 por 1,000 más 0,21 de 1,000, le estoy incrementando el interés en este caso, ¿vale? Pues esto es la capitalización. Yo cojo y multiplico el capital inicial por 1 más el tipo de interés y todo ello lo elevo a los periodos a los cuales yo voy a tener invertido este dinero y obtengo un importe monetario que es superior teniendo en cuenta que ha pasado un tiempo N a un tipo de interés, ¿vale? Entonces, esto sería la capitalización. ¿Qué hago cuando quiero hacer el proceso contrario? Lo que hago es actualizar un capital de un futuro. Es decir, si yo dentro de X periodos, de N periodos en este caso, voy a tener un capital N, ¿cuánto vale ese capital N del futuro a día de hoy, momento 0? Pues lo que tengo que hacer es quitarle el efecto de la actualización. En este caso, la capitalización sería dividirlo entre 1 más I elevado a N periodos, ¿vale? Acordaros el otro día cuando os expliqué en clase el efecto de la inflación o si le quitamos el IVA a un artículo, lo que tengo que hacer es dividirlo entre 1 más I elevado a N. Vamos a ver, si yo a un precio 30 con IVA le quiero quitar el IVA del 21%, lo que hago es dividirlo entre 1,21, ¿vale? Y así obtengo el precio sin IVA. Os recuerdo que no es quitarle el 21%, es dividirlo entre 1,21, ¿vale? Cuidado con esto, por favor. Bueno, pues esta actualización es lo que hacemos con los métodos de selección dinámicos. Fijaros, aquí os he dibujado la estructura de una inversión, la estructura temporal de una inversión. En el momento 0 yo tengo una inversión de sub 0, por tanto tengo un desembolso inicial de sub 0. En el momento 1 tenemos un flujo neto de caja F sub 1, en el momento 2 tengo un flujo neto de caja F sub 2, en el momento 3 un flujo neto de caja F sub 3 y en el momento 4 un flujo neto de caja de F sub 4. ¿Qué pasa? Que yo tengo que ver cuánto vale cada uno de estos flujos de netos de caja, pero en el momento actual, para poderlos comparar con el desembolso inicial. Si no, no sería real, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? El flujo neto de caja 1 me lo llevo al momento 1. Voy a ver si puedo pintar una flecha aquí. ¿Vale? Me lo traigo al momento 0. Con el flujo neto de caja 2 haría exactamente lo mismo. Tengo que traer el flujo neto de caja al momento 0. El flujo 3 tengo que traerlo también al momento 0, lo actualizo. Y el flujo neto de caja 4 lo actualizo al momento 0. Todos estos... ¡Ay, perdón! Todos estos flujos netos de caja... Perdón, perdón, perdón. Todos estos flujos netos de caja me los estoy trayendo al momento 0. ¿Vale? Todos los traigo al momento 0. De esta forma estoy actualizando el valor de estos flujos netos de caja teniendo en cuenta el paso del tiempo. Bueno, pues el primer criterio que vamos a ver de estos métodos de selección dinámicos, el que vamos a ver hoy es el criterio del valor actual neto, el BAN. Siempre le vamos a denominar BAN, valor actual neto. ¿Qué es lo que hacemos? Pues como os dice aquí, consiste en actualizar los flujos netos de caja al momento actual, al momento 0, lo que acabo de explicar en la diapositiva anterior. ¿Vale? Entonces, si consideramos que la tasa de actualización es una tasa y, ¿qué hacemos? El BAN sería el desembolso inicial más la actualización del flujo neto de caja del momento 1, lo divido entre 1 más y elevado a 1. Podríamos quitar este 1, ¿verdad? Pero lo he dejado a propósito para que veáis. Flujo neto de caja, periodo 1, abajo, elevo a 1. Más el flujo neto de caja del momento 2 entre 1 más y elevado a 2. Más, así hasta el último flujo neto de caja, flujo neto de caja, n, entre 1 más y elevado a n. ¿Vale? Así es como calculamos el BAN. ¿Vale? Entonces, si el resultado del BAN es negativo, significa que la suma total de esos flujos netos de caja es inferior al desembolso inicial. Por tanto, la inversión no sería rentable, no deberíamos efectuar esa inversión. Si, por el contrario, este BAN es positivo, significaría que la suma de los flujos netos de caja actualizados al momento 0, es superior que el desembolso inicial, por tanto, en este caso, la inversión sí sería rentable. Podríamos acometer la inversión ganando dinero. Si este BAN es 0, significaría que toda esta suma sería igual, precisamente, al desembolso inicial. En este caso, nos resultaría indiferente acometer la inversión o no acometerla. ¿Vale? Que pasa que entre dos inversiones que tienen un BAN positivo, obviamente, nos va a interesar acometer aquella inversión que tenga un BAN positivo mayor. Escogemos la inversión que tenga un BAN de mayor valor. Vamos a ver el ejemplo que tenéis resuelto en el libro. Os dice, un restaurante quiere hacer una inversión y necesita valorar la mejor según el criterio del BAN. Bueno, pues estos son los datos. Una inversión A con un desembolso inicial de 800 y unos flujos netos de caja en el momento 1, 2 y 3 de 500, 600, 700. Y así la inversión B, la inversión C. ¿Vale? Estos son los desembolsos iniciales y estos son los flujos netos de caja en tres periodos consecutivos. Bueno, si consideramos una tasa de actualización constante para todos los periodos del 6%, ¿vale? La I sería, vamos a ver si, ya me he ido. Vamos a ver si puedo escribir, la tasa de actualización sería 0,06, ¿vale? Este sería el 6% de la tasa de actualización. ¿Qué hago? Pues fijaros, voy a ir para atrás. Si calculo el BAN de la inversión A sería el desembolso inicial menos 800, flujo neto de caja del periodo 1 entre 1 más 0,6 elevado a 1. Podríamos eliminar el 1 más 600 entre 1,0,06 elevado a 2. Y el último flujo neto de caja entre 1 más 0,06 elevado a 3 porque es el flujo del tercer periodo. Nos sale un BAN de 793,42. Si hacemos lo mismo con el BAN de la inversión B, en este caso, fijaros que nos sale un BAN negativo de menos 161,3. Y la inversión C nos sale un BAN de 917,65. ¿Cuál es la inversión la peor? ¿Cuál es? La peor es la B, que nos sale un BAN negativo. Esta inversión no interesa realizarla. ¿Y cuál es la mejor entre las positivas? La inversión A sale un BAN de 793. La inversión C sale un BAN de 917. Por tanto, la inversión más rentable es la C, porque tiene un BAN superior a la inversión A. ¿Vale? La peor sería la B, la mejor sería la C. ¿Vale? Así que, como veis, actualizamos todos los flujos netos de caja. Periodo 1 entre 1 más la tasa de actualización elevado a 1. El flujo 2 entre 1 más la tasa de actualización, todo ello elevado a 2. El flujo 3 entre 1 más la tasa de actualización, todo ello elevado a 3. ¿Vale? Y así con todas las inversiones y aquella que nos proporcione un BAN positivo o mayor será la más rentable. Bueno, creo que no es tan complicado el BAN. Espero que podáis resolver bien los ejercicios y que traigáis dudas el próximo día a clase. Muchas gracias por vuestra atención, chicas y chicos. Aquí lo dejamos por ahora.